Valerio fue un líder en el equipo Renegó, pesado, buena gente, divertido, gracioso Valerio es una mezcla de todo Parecía una persona muy seria, muy dura, muy ruda Pero bastante sensible Siempre da una gran satisfacción traer al equipo A alguien que te complica mucho como rival Y Valerio siempre fue uno de esos Sí, indudablemente, pero ya estaba muy bien colocado el arquero Que estaba sentado a un costadito Porque nos había hecho la fiesta en una final contra Cipesa, creo que fue Y después al siguiente mes llega a estar con nosotros Lo miramos y decíamos Si ya sabías que ibas a venir a nosotros, ¿cómo nos hacías después de pasar una tarde tan complicada? Castro, Castro, Valerio, sensacional el arquero Líder, influyente, desafiante, ídolo Así era Julio César Valerio, el viejo, como se hizo conocido Un enorme dentro del área y un gigante como persona Yo me peleaba toda hora con Valerio Pero lo adoraba Valerio, a veces, cuando el equipo no funcionaba Llegaba a los camarinos y me agarraba de punto Tú, brasileiro, es miércoles, no juegas nada Mira, parece un payaso en campo Y me provocaba, yo me molestaba y quería pelear con él Y era todo programado, yo no sabía Entonces yo volvía en el segundo tiempo Te voy a demostrar Y metía dos goles y ganábamos Después él le decía Eso que quería de ti Andaba mucho conmigo en la utilería Venía temprano y estábamos en la utilería Conversaba conmigo Conversábamos muchas cosas Conversábamos del partido Que conocía el arco, el área, el puesto La viveza, la técnica Creo que estaba en una edad perfecta Para hacer todo lo que hizo Guardo un gran recuerdo de él Y sentí mucho eso perdido ¿Cómo olvidar la fórmula para el gol? Con un saque largo suyo Que tras un pivoteo Convertía el silencio En euforia y afonía Un estratega dentro del campo Un complemento para el entrenador Un padre para algunos Un amigo para todos Un tipazo Era como mi padre Porque hemos compartido No solamente las canchas Sino momentos familiares Eternamente agradecido con él Gracias por todo el apoyo Gracias por las enseñanzas Gracias por lo que pudo hacer Por esta camiseta Por esta institución Que lo estimo mucho Que lo quiero mucho Por todos los ejemplos que nos dio El hombre fue parte importantísima Para que todos nosotros Nos bajáramos los brazos Y siempre pensáramos En conseguir cosas grandes Onde estés Te quiero Te amo Te adoro Tú sabes que uno de los motivos Cuanto te admiro Y la mayor prueba Que puse en nombre de mi hijo Casi en nombre de su hijo Su hijo se llama Lucas Y yo iba a ponerle Y me dijo Lucas no lo ponga Ponga Lucas Siempre salgo del camarín Y veo el sitio Donde él estaba Y yo lo veo ahí Al viejo Siempre ayudándonos Siempre apoyando en todo Tricampeón nacional Subcampeón de la Libertadores Un grande que partió al cielo Vestido de celeste Pero que se quedó grabado En las retinas y corazones De todos los que formamos La raza celeste Un grande que partió al cielo Un grande que partió al cielo Un grande que partió al cielo